Vamos a usar aerógrafo y unos detalles en pinceles, ¿verdad? Así mismo Hola, hola Bueno, lo prometido es deuda, dicen por ahí Sí, ya tenemos un cafecito para... Entonces hoy, mientras nos tomamos un cafecito Está buenísimo Un poco doblecito Está buenísimo, está buenísimo Mientras nos tomamos un cafecito Vamos a hablar de... Un poco de reciclaje, un poco de embellecer lugar Un poco de... No sé, como de... De reciclaje, dijiste, ¿verdad? Sí, reciclaje Vamos a... De la creatividad también Creatividad, porque vamos a usar Vamos a embellecer esta cocina Más que todo, esta parte arriba que ven verde Sí, realmente es una parte de la cocina Es una parte de la cocina Me encantaría hacerla completa, pero para eso se necesitan otro tipo de recursos Sí Entonces... Darle un... ¿Cómo se llama? Un... Una vista diferente Sí, me lo puedo poner un toque Una renovación Renovación y toque artístico Exacto Es toda la franja que se puede ver Ajá Arriba y se le dio un... Un toque verdecito, ¿verdad? Para... Sí En este momento está en proceso, pero... A la hora de que esté listo el video Van a ver cómo queda esa franja Exacto Entonces, ¿qué hicimos aquí? Aquí tomamos como idea Eh... Está muy rico, ¿verdad? Tomamos como idea Que... La ventana tiene una cortinita Y en esa cortina tiene un estampado de unas frutitas, un café, una tetera Unas uvitas Unas uvitas Unas jarras Ajá Entonces, eso mismo Hicimos un esténcil Y... Con ese esténcil vamos a plasmarlo en las paredes O a pintarlo en las paredes Deberíamos usar... ¿Qué es lo que estamos ya como programando? Usar técnica mixta O sea... Se usaría... Eh... Bueno, ya ahorita para fondear la pared se usó brochas ¿Qué más usaste? Se usó esponjas Porque eso sí se encargó, Pablito Ajá Yo estaba haciendo otras cositas Y Pablito me dijo Yo voy a darle un toque al fondo y tal Y quedó así, bien chévere Entonces, aquí, ajá Usaste esponjas y brochas Exactamente Ajá Y a la hora de hacer el esténcil Vamos a usar Aerógrafo Y unos detalles en pinceles, ¿verdad? Así mismo Crayones, tal vez Bueno Lo que vaya... Sí Nosotros estamos haciendo lo que vaya fluyendo Entonces, ¿qué hicimos aquí? Ya en esta casa había unas pinturas que estaban... Usadas Pero... Usadas y que les quedaba un poquitico Sí Entonces hicimos una selección de los colores que nos combinaban Ajá Y aprovechamos también de hacer un inventario de las pinturas Y... De botarles que ya no daban para más Sí Y había unas que estaban dañadas Y no daban Lo bonito de esto es que queremos invitarlos A que a veces tenemos en la casa todo Para hacer algo diferente Sí Pero como no sabemos Entonces, de repente decimos No, bueno, no tengo los recursos O necesito un capital, ¿verdad? Para llevar a cabo el... Este... Algo nuevo Refrescar el espacio Pero aquí les vamos a mostrar que No necesitas tanto Sí, creatividad Pero si a ti te falta eso O sea, de repente tú dices Ya sabes con quién A quién acudir Exacto En este momento Entonces, miren Para los stencils usamos unos cartones que... Rescatamos por ahí que iban a botar Y con eso usamos... ¿Quién iba a botar los cartones? ¿De quiénes eran? ¿De Rina? No, de casi a tu papi Ah, de mi hermano De tu hermano Que lo tenía... No había hecho nada con eso Sí Lo había usado como para poner de fondo Pintaron algo Y estaba como chispeadito de pintura Pero eso no nos afectaba No, para nada Momento de café No es mentira Que de verdad no nos estamos tomando Bueno Con eso hicimos los stencils Las pinturas ya les comentamos Que las rescatamos Sí Y... Todo ha sido... No hemos hecho ningún tipo de inversión Este... Para nada Otra cosa fue que La pared de la... La pintura que estaba Ya estaba como manchada con el tiempo Entonces lo que hicimos fue limpiarla Ok, sí La limpiamos Para usar ese fondito Y... No sé cómo lo llamarán en su lugar Lo que hiciste aquí fue agregarle un poquito De un color más oscurito Exacto Y un color más claro En el centro Que es como un beige Para que resalte la stencil A la hora que lo apliquemos Sí Entonces bueno Ese es el... ¿Cómo se llama? Es el plan que tenemos para esa pared Exactamente Entonces con eso vamos a darle más vistosidad Más luz Y... Arte A la cocina Entonces bueno Les vamos a explicar un poquito Cómo va a ser el proceso Artístico que vamos a aplicar aquí en la cocina Vamos Como les explicamos ahorita Vamos Ya Limpiamos la pared ¡Epa! Ya limpiamos la pared Hicimos este Patinado con esponja Que es como Echar un poquito de De pinturita Y aplicarlo así Como sobadito Y después Oscurecemos un poco Con un verde Un tonito un poquito más oscuro Y eso se hace con la esponja ¿No? Eso ya El verde Con un poquito más oscuro Lo hicimos con brocha Para que diera como la texturita así De la... Es como Como dice Ali Como vamos a hacer una técnica mixta Que se note que es Que unas cositas Es como con esponja Y otras con brocha Entonces por eso se nota Eso lo van a ver en el video La textura de la... Exacto La textura de la brocha Entonces Después viene Seguido a eso Vamos con el stencil Vamos a usar un verde Un poco más oscuro Ajá Para que quede marcadito Todo el stencil Vamos a hacer como Unas degradaciones Y después ¿Qué son los colores Que vamos a usar Para el stencil? Tenemos como Un... Como un guayabita Ajá Tenemos guayabita Tenemos Un amarillito También Son como colores Medio pasteles Pero está bien Pero está bien porque No queremos oscurecer Esa parte de la cocina Si no queremos que quede Más bien que quede Como iluminadito Claro Que le dé vida al... Al lugar Exacto Y más combinado Con las cortinas Que son blancas Ajá Va a quedar súper genial Sí Entonces una cosa Que hicimos Es que todos los adornos Y cosas que estaban En la parte de arriba No van a ir más Para que no opaquen La pintura Exacto También se le da Un toquecito De luz con blanquillo Ah exacto Y eso Ali es la experta Le hace Esa iluminación Que queda fabulosa Esa es una forma Muy sutil De si te encargas De ponerle Los brillos Ajá No pero está bien Me encanta Y va a quedar Va a quedar bien bonito Entonces bueno Es eso también Como dice Ali No es solo Mostrar como que Artes que hemos hecho Donde el cliente Te da todos los Te da la posibilidad De comprar O invertir En todos los materiales Y también se pueden Hacer cosas Resolver con lo que Tenemos a la mano Entonces bueno Aquí en Y no solo es resolver Sino que quede Bonito O sea algo bien Bien hecho No algo como Por salir del paso O sea Ya lo hemos dicho En varios videos Y vamos a hacer Por mucho reciclaje Que se haga Si se va a hacer Se hace bien Claro Y que Así sea esas pinturas Que sea lo que queda Las pinturas Y eso Vamos a aplicar La técnica Que ya nosotros Tenemos años Conociéndola Entonces Por cierto Por ahí vi Un video Y creo que No sé si En esta oportunidad Lo podemos Aprovechar ¿Sabes qué dice? Cuando tú tienes Pinturas viejas Con el tiempo Ellas van agarrando Un olor desagradable Por no decir otra cosa Huele horrible Una pintura Que a veces Tiene tiempo Tú la abres Y eso Ya tú dices Esto se dañó Y vi casualmente Un chico Que él decía Que él usaba cloro Para diluirlas Porque dice Que cuando uno Lamentablemente Coloca agua En esas pinturas Es peor todavía Le ha habido El olor así horrible Sí Entonces Con el paso del tiempo Ellas se espesan Y entonces uno Comete el error De usar agua Entonces el chico Habla de que él Usaba cloro Entonces yo le digo Le digo a Pablito Vamos a probar A ver qué tal Porque nos va a tocar Diluir la pintura Para usarla Con el aerógrafo Entonces dijimos Bueno vamos a probar A ver qué tal A ver si es verdad Porque si es verdad Tenemos unas Dos, tres pinturas Creo que todas Sí Ya huelen un poquito Entonces De lo que suceda Entonces le decimos Mire sí Funcionó Sí funcionó Así que vamos a aplicarla El chico este Que dice Pongámoslo a prueba Pongámoslo a prueba Lo vamos a poner a prueba Entonces ahí decimos Ah mira si funciona No funciona Exactamente Entonces bueno Bueno entonces Ya lo que queda Es mostrar El resultado final Y bueno Estamos Contentos De De hacer Es chiquito Pero Va a quedar bonito Va a quedar súper Y aparte Cumplimos con la palabra Del cafecito Que hemos dicho ya varias veces Que hemos tomado un cafecito Como tuvo usted Y bueno Estuvo fabuloso Bueno Entonces será para una próxima ¿Verdad? Sí señor Gracias Bueno Chao Chao Pa'lante Pa'lá Yo Yo muito Todo Vamos a ir Vamos a ir Pero